Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. En este corto vídeo os voy a mostrar cómo se puede pasar cualquier documento de Word o de Pages a formato PDF. Es la verdad que bastante sencillo, pero como no os lo habéis preguntado a través de las redes sociales, os quiero mostrar cómo es este proceso. Así que comenzamos con el vídeo. El proceso, como digo, es bastante sencillo. Vamos a abrir un documento de Word, vamos a crear uno para que veáis cómo es todo el proceso completamente desde cero. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es simplemente escribir aquí alguna cosa. Podemos añadir si queremos algún tipo de imagen o absolutamente la verdad que lo que nos dé la gana. Y hay dos formas. La forma que tiene el Word en concreto, pues es en archivo. Le vamos a dar al botón de compartir y en compartir, como veis, nos permite enviar un PDF. Si lo que queremos simplemente es exportar, podemos guardar como. En guardar como, cuando se abra la pantalla, pues aquí las opciones nos permite crear un PDF. Pero esto lo que nos va a hacer es simplemente funcionar con Word. Si queremos hacer esto con todas las aplicaciones, sea cual sea la aplicación, yo lo que suelo hacer es darle al botón o activar el panel de preferencias de imprimir. Es decir, como veis aquí, archivo imprimir, que como veis también es el atajo Command-P. Yo ahora mismo acabo de usar Command-P en el teclado y se abre como si fuera a imprimir esta página, bueno, pues en la impresora que tengo conectada en casa. Y aquí en la parte inferior izquierda aparece guardar como PDF. Esta es la opción que, como digo, yo suelo recomendar, ya que, bueno, pues va a funcionar con todas las aplicaciones que tengamos instaladas en el Mac. Vamos a poner, por ejemplo, elegimos el destino y podemos poner conversión 1. Y como veis lo va a guardar directamente a PDF, podemos poner opciones de seguridad, que en la cual, pues podemos poner contraseña o simplemente, pues la típica encriptación para copiar, pegar, para imprimir, lo que queramos. Y le damos a guardar, recordando que lo hemos guardado en la carpeta de descargas. Ahora vamos a la carpeta de descargas y aquí tenemos lo que es el primer documento exportado. Y vamos a hacer lo mismo, pero en vez de utilizar Word, vamos a utilizar la aplicación de Pages, que como ya sabéis, es la aplicación, un procesador de textos, pero en este caso de Apple. Y lo que vamos a hacer es, vamos a abrir un nuevo documento, pero con algún tipo de fotografía, para que veáis que también, bueno, pues este es un documento que viene predefinido. Damos de nuevo Command-P o bien le damos a archivo y imprimir. Como veis, este menú siempre es idéntico y le damos a PDF, guardar como PDF. Elegimos lo que es el nombre, versión con versión 2. Lo volvemos a guardar en descargas y le damos a guardar. Y aquí, en esta segunda pantalla, pues tenemos el segundo archivo que acabamos de exportar a PDF. Suponemos ahora que estamos, pues por ejemplo, bueno, pues una nueva ventana de Safari y nos vamos a la página, por ejemplo, de El Mundo. Y queremos, pues por alguna razón, pues entramos en uno de los artículos y queremos que esto sea un PDF, por la razón que sea. Pues de nuevo, archivo, le damos a imprimir. Como veis, este menú, insisto en que es común para casi todas las aplicaciones. Y aquí tenemos, bueno, pues todo el contenido, incluso si como veis la última página no la necesitamos, pues vamos a guardar todo. Y ahora os voy a enseñar cómo se puede borrar una. Le damos aquí, lo llamamos conversión 3 PDF, le decimos que en descargas y se ha guardado. Aquí en la conversión 3 lo que vamos a hacer es abrirlo y es muy sencillo. Como veis aquí tenemos todo, la página 1, página 2 y la página 3. Si esta no la queremos, podemos tocar el botón de retroceder que está encima del letter, con una flecha mirando a la izquierda, o botón derecho y la podemos eliminar. Como digo, lo más sencillo, pulsamos el botón de retroceder y ya está. Ahora damos Command S o archivo guardar para que se guarde lo que es este documento en, como veis, en un PDF. Por lo tanto, bueno, pues os he enseñado cómo se puede convertir prácticamente cualquier documento, cualquier cosa, a PDF utilizando Word, utilizando Pages e incluso utilizando aplicaciones como la propia Safari. Si el vídeo os ha gustado, os ha resultado útil, pulsar un like, suscribiros al canal y recordar que nos podéis seguir en la página web hablando de manzanas.com y en nuestras redes sociales como Twitter, Facebook, Google Plus e Instagram. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!